Como quisiera decirte algo que llevo aquí dentro clavado como una esquina y así va pasando el tiempo si no tengo hora de decirte lo que a diario voy sintiendo por temor quizás oírte cosas que oírte no quiero como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo tu estrella me va diciendo como me faltan tus besos como quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme del pecho como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo tu estrella me va diciendo como me faltan tus besos como quisiera decirte que eres mi amor como quiero ser que de sentirte tan lejos de a poco estoy muriendo que quiero que estés conmigo como en un final de cuentos como quisiera decirte 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 cuanto te quiero como quisiera decirte como quisiera decirte decirte cuanto te quiero que quiero que estés conmigo como quisiera decirte Gracias.